¡Suscríbete! Bueno, yo me presento ante ustedes, mi nombre es El Yaku, ustedes me pueden llamar así, Yaku El Pico de Ajolote me pidió que haga un video en donde muestre mi perspectiva de Elite Craft para pobres Sí, básicamente esta serie de Elite Craft para pobres, la mejor serie que van a ver en este canal de Pico de Ajolote Nada, quería mostrarles lo que sería mi casa, pero quería hacer eso, en cambio ya no puedo hacerlo Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque el otro día me encontré un señor que vino acá y me dijo que yo tenía que recuperar el oro de Latinoamérica Porque si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo los españoles vinieron a Latinoamérica y se robaron todo nuestro oro Y yo tengo que recuperarlo, entonces mi misión el día de hoy es recuperarlo Así que necesito que ustedes me ayuden a conseguir donde está el lugar donde está todo el oro de Latinoamérica Así que preguntarle a alguien por acá cercano A ver, por ejemplo, a esta ovejita vamos a preguntarle Este, ovejita, ¿tú sabes dónde está el oro de Latinoamérica? ¿Sabes o no sabes? ¿Cómo? Yo no me dejo, oveja Toma Uy, la maté Bueno, me voy de acá No, no, esa oveja me insultó Yo le pregunté dónde está el oro de Latinoamérica No, esa oveja me insultó Muy feo, yo no me dejo, esa oveja me ha insultado ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo tontín No, 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 tenía que matarla No, 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 qué malagradicida Pero bueno, parece que esa oveja no quería ayudarme Así que tengo que buscar otro lugar donde esté el oro de Latinoamérica No, no, no lo encuentro, la verdad yo no sé dónde estará El señor me dijo que debe estar por algún lado En una cueva, pero no me acuerdo dónde, la verdad no sé Y... ¡Ea! ¿Qué es esto? Si el oro de Latam quieres obtener a la cueva española ir debes Eso ni siquiera rima Bueno, parece que tengo que encontrar una cueva A mí me dijeron que tiene que haber pista O sea, yo tengo que encontrar pista de dónde debe estar la cueva Y yo la verdad no sé dónde está No la encuentro La verdad he buscado hacia abajo Aquí, arriba No, yo la verdad no sé dónde estará No tengo ni idea No, no, no lo sé Creo que he fracasado He fracasado He decepcionado a todos los latinoamericanos Porque yo estaba representando a Latinoamérica Para recuperar el oro Pero he fracasado en la misión Pero bueno, vamos a darle una última vista A ver si hay algo Creo que no hay nada ahí Vamos a ver No, creo que no hay nada ¿Qué es esto? El oro está en el frente tuyo Pero acá solo hay una casa No es como que haya un cartel Que dice que aquí está todo el oro Que aquí está la cueva No es como que haya una señal de aquí, aquí está No, no, no es como que haya todo eso Porque yo la verdad no sé dónde estará No lo veo No lo sé Yo la verdad no sé si ustedes lo podrán ver O si ustedes pueden saber dónde está Yo la verdad no lo veo Yo no sé dónde estará La verdad estoy Creo que están decepcionados de mí No, no, no La verdad mejor me voy Mejor me voy a mi casa a comer Masa morra ¡Ah, espera! No, déjame entrar Déjame entrar Cueva española Aquí está todo el oro Aquí está Chicos Aquí estaba Ustedes perdieron la fe en mí No, no, no Aquí estaba Yo lo sabía desde un principio Ustedes perdieron la fe en mí Pensaron que yo no sabía No, aquí está Yo aquí está Ustedes perdieron Ustedes no sabían Yo sí sabía Pero perdieron la fe en mí Bueno, vamos a ver Si aquí está el oro de Latinoamérica Vamos a ver Yo no veo nada La verdad No hay nada en el horno No, no, no No, eso no es oro Vamos a quitar esto Porque estorba No, la verdad No sé dónde estará Puede que esté aquí abajo ¡Oh! Veo algo aquí adentro Vamos a ver qué hay ¡Oh! Lo encontramos Encontramos chicos El oro de Latinoamérica Me lo voy a llevar todo Momento español Momento España Pop Sos un español Tengo que llevarme todo La verdad Tengo que llevármelo todo Porque estoy representando Latinoamérica Así que tengo que llevarme todo El oro Antes de que alguien me atrape Porque la verdad No sé por qué No hay nadie resguardando Pero bueno Me lo voy a llevar todo Rápido Me lo voy a llevar todo Tenemos 22 bloques Y una campana de oro Vamos a llevarlo más Y queda acá adentro ¡Oh! Lleva más oro Bueno, nos llevamos Y nos vamos Chicos, lo hemos recuperado Chicos Lo hemos recuperado Ustedes, esperan Habían perdido la fe en mí No, no, no Yo sí sabía Y aquí tengo todo el oro Así que tengo que irme rápido A esconderlo Tengo que encontrar algún lado Donde esté Tengo que darse a alguna persona Ya sé quién dárselo Yo sé quién dárselo Yo sé quién dárselo ¡Vaca! 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 Quédate con todo el oro Quédate con todo el oro Quédatelo Quédatelo Vete Vete de acá Y escóndete Y vete y escónde todo el oro Porque ya es tarde para mí Ya es tarde Bueno, mejor me lo voy a llevar Porque hasta acá no van a hacer nada Pero bueno, parece que ya recuperé el oro Así que vamos a esconderlo ¿Dónde vamos a esconderlo? Ah, bueno, me caí Me caí Eso no me lo esperaba Pero bueno, vámonos de acá Porque aparentemente ya nos llevamos todo el oro Así que, bye Vamos a irnos antes de que año Anochesca Y nos vamos Vamos a esconderlo acá Todo el oro Tuki, 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 tuki Ya lo tenemos todo Chicos, ya lo recuperamos Chicos Ya lo recuperamos Pues nada, gracias por acompañarme A recuperar el oro de Latinoamérica Fue mucho, muy difícil La verdad, estuve acá una hora Buscando el oro de Latinoamérica Muchos me han dicho que no Que ha tardado solo 5 minutos No, ha tardado una hora, la verdad Fue mucho tiempo Pero al final Recuperamos el oro de Latinoamérica Representando a todos los latinoamericanos Para recuperar el oro Así que Agradezcanme Pero nada, parece que se está haciendo de noche Así que vamos a intentar dormir Y mientras dormimos Quiero decirles unas cosas Y es que seguramente Ustedes me estarán reconociendo De algún video de Pico de Ajolote Eh, probablemente el donde En algún episodio de Liticraft para pobres O algo No estoy seguro de donde me puedan reconocer Pero y si nunca me conocieron Bueno, aquí estoy Yo soy el Yaku Así que si quieren ver más videos De este estilo O sea, tipo No sé De Minecraft Y que sea un poco humorístico O alguna otra cosa interesante Que sea muy piola Muy bueno Si quieren ver más de este tipo de contenido Pues vayan a Youtube Y busquen ahí en el buscador Yaku Ahí con L mayúscula Doble L Yaku Y ahí van a encontrar más videos De este estilo En mi canal Ahí van a encontrar varios videos Así que ahí se la pueden pasar bien Eh En esos videos Así que por favor vayan Los que quieran Y suscríbanse a ese canal Me ayudaría mucho Ya que cumpliría mi meta De obtener los 100 suscriptores Antes de año Ya falta muy poco Así que Los que quieran pasarse Ayudarme a cumplir esta meta Pues muchas gracias Y nada Yo me voy a despedir acá Eh Uy me hundí Bueno vamos a salir volando Eh Volando Vamos a salir nadando Así que nada Yo me despido acá pescando Y nos vemos En una próxima aventura O video Ah por cierto Suscribanse al canal De Pico de Ojo Lote Si aún no estás suscrito Y dejen su like también a este video Bueno nada Nos vemos en una próxima aventura O video Fans de Pico de Ojo Lote Adiós Bye Me ve la batido Se que no se haya gustado La próximaCuál ok Más board Ojo Tema 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 Oh En una próxima Otro